A buena hora ya David Arroyo que están coronando ahí esa zona dura Entran también en una zona un poquito más cómoda ahora todos los hombres Ahí tienen a David Moncutí ¿Es el que va un poquito por delante ahora, Renés? Sí, no, pero ahora el partidario que le ha cogido el grupo es Pedro Díaz-Lovato Estamos a punto de cogerlo ¿Y hay otro cambio de ritmo ahora? Sí, ahora Moncutí, sí, sí Ahora vuelve Moncutí, efectivamente, el francés, el conjunto Cofidis Que está neutralizando ya Pedro Díaz-Lovato Otro corredor que estaba muy bien en la clasificación general a 11 segundos Tan solo del líder, Carlos Turrén Que hace ya bastantes kilómetros que está eliminado de la carrera El ataque de Moncutí condena a Daniel Atienza Su compañero de equipo que está a punto de entrar al grupo Pero cuando ha estado a punto de entrar aquí a la altura de Robledo Que hay un descanso, ese ataque le ha fundido Además de Ñigo Cuesta, a sus dos compañeros Saludamos a partir de este momento a los espectadores De la segunda cadena de televisión española También la etapa viene con muchísimo adelanto Un poquito más de media hora de adelanto Respecto al horario previsto por la organización Y estamos en los últimos 7 kilómetros Hace poco más de un kilómetro que han comenzado La ascensión al alto de la Cebo Y ahí tienen, eran cabeza de carrera hasta este momento Hernán Buenahora y David Arroyo Dos corredores que quedaban de una fuga De unos 7 o 8 corredores En la que ha tenido mucha presencia también Coldo Hill Y ahí ven ya el momento en que Fabián Jecker Y Juanmi Mercado están adelantando a esos dos hombres Tienen unos 20, entre 20 y 25 segundos de ventaja Respecto al pelotón en el que se acaba de mover David Moncutí, Ernest, buenas tardes Sí, buenas tardes La verdad es que está siendo una etapa brillante Con el paso por el Pozo de las Mujeres Muertas Por el paso del Alto del Conio Dos puertos, uno de categoría especial Uno de primera categoría Increíble lo que ha hecho hoy Coldo Hill Que se va a poner líder de la montaña El trabajo de Ivanesto.com para neutralizar Y ahora en el grupo de los favoritos De los hombres importantes de la carrera Donde ya está Joseba Beloki Que por una contractura muscular Ha tenido que abandonar a David Moncutí Se ha marchado persiguiendo a los hombres Que tú decías eran cabeza de carrera Pues un comentario solo muy rápido Antes de centrarnos ya totalmente en la carrera Sobre estos puertos que se han descubierto O que para nosotros hemos descubierto el día de hoy Le comentaba a Manolo Saiz, a Ernest Que son unas subidas preciosas A Iván Iñigo Chaurre Que quiere cambiar el ritmo ahí en el grupo Y bueno, están arreglando la carretera De Leitariegos San Lorenzo no está lejos Es decir, aquí se están agrupando Cuatro o cinco puertos Que podrían dar lugar A una grandísima etapa de montaña En la Vuelta a Ciclista a España Seguro que en esa inquietud habitual De la empresa Unipublic Y de Enrique Franco En buscar nuevas llegadas Como hicieron con la Pandera Como han hecho con la Cobatía Y como han hecho con tantos sitios Evidentemente empezando por el Angliru Pues pueden investigar un poquito Porque aquí se puede reunir también Una etapa de gran belleza Para una futura edición De la Vuelta a Ciclista a España Iban a pasar ya Bajo la pancarta de los últimos Que era cinco Seis Seis kilómetros Seis los hombres del pelotón El que más movimiento Yo creo que se ha movido Y Toros ahora Los hombres de Orbitel Que se han empezado a mover también Estaba ahí Carlos Contreras Y Félix Cárdenas Y la verdad es que ya El grupo va enfiladísimo Están en el terreno más cómodo Están aguantando de momento David Arroyo y Hernán Buena hora Los dos hombres que venían de la fuga Una escapada Que ha neutralizado el conjunto Vanesto Con alguna colaboración también Por parte del conjunto Maya Sobre todo en la zona Bueno ya en el puerto Nos decía Ernest Que habían andado muy rápido Pero sobre todo en el terreno Ya no con viento de cara Joan Odriozola Rieta Edo Se han pegado una paliza tremenda Ahí pasa ahora Chaurre Con 29 segundos Le he tomado yo 29 segundos de diferencia Al margen que tienen Mercado y Jekker En principio lógicamente Los dos hombres más fuertes De ese corte Que va en cabeza de carrera Están subiendo con viento a favor La verdad es que en esta zona De descanso Va muy rápido La gente Este grupo ya tiene Unas 20 unidades Y ahí los hombres De Euskadi Y también En cabeza Está Iker Flores Está Samuel Sánchez Ahí Torosa Que intentan coger A Íñigo Chaurre O le tienen muy cerquita Ahí estaba esperando Un poquito a ver Que hacía Hernán Buenahora David Arroyo Que está intentando Defender los intereses De su equipo Ahora me está entrando La duda Porque lo habíamos dicho Antes en Teleportes No sé si hemos comentado Lo de Beloki Sí, sí Lo he dicho Nada más de salida De la transmisión Pero vale la pena repetirlo Porque es un dato importante El hecho de que Beloki Tenga que abandonar la carrera Una contractura Que arrastraba Los dos últimos días Y como al paso Por Cangas en Narcea Manolo Sainta Preferió que pusiera pie a tierra Para ahorrarse Los dos puertos Increíbles Del pozo de las Mujeres Muertas Y del Corio Ha hecho un poco de esfuerzo O bastante esfuerzo Iker Flores Para acercar al grupo A Íñigo Chao Reao Que ha jugado su carta Desde lejos Y está ahí Torosa También trabajando Ya ven que Vanessa Está trabajando hoy Con un equipo Muchos miradas hacia atrás Por parte de Juanmi Mercado Pero bueno La verdad es que tienen también Una buena opción con él Está pie polimetido en el grupo Que lo ha pasado mal En principio Ya están ahí los colombianos También Alberto López de Munain Muy bien colocado El corredor vasco Del conjunto Escalte de Euskadi Un hombre que suele andar Muy bien también ya Hacia a estas alturas Del mes de mayo Recuerden que hoy también Hay bonificaciones En la llegada 10, 6 y 4 segundos Que pueden marcar El ganador definitivo De esta carrera Juanmi Mercado Está también en el tiempo De 12 segundos Estaba comprobando Y también evidentemente Fabián Jecker De ahí los segundos De la llegada Si llegaran por delante Podrían decidir Vemos que ahí Torosa Está encontrándose muy bien Y está estirando ahí Mucho el grupo Ahí está el cuarteto de cabeza Lo que pasa es que tampoco Puede tirar mucho más De lo normal ahí Torosa Para no echar abajo Las opciones Que los compañeros van hablando Con Piepoli Es que está buscando la general Para ver si efectivamente Él tenía algún segundo más perdido Pero Oye Tienen un hueco ahí Muy interesante Sí, 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 por eso La verdad es que La verdad es que Esté ahí tirando ahí Torosa Es un poquito extraño A ver Y la verdad es que No está frenando Porque se está cortando gente Se queda Iker Flores Se acaba de quedar otra vez Íñigo Cuesta Se está quedando Bien Y buenas condiciones Para los corredores Todavía, perdona Marcha en tierra de nadie Pedro Andrade ¿No? Porque no la han cogido El corredor de la Pecol Sí, sí Yo veo un corredor de la Pecol Que está Que marcha unos 70 metros Por delante del grupo Del que tira ahí Torosa Pues sí Esta es la curva Donde yo había tomado el tiempo Que creo que sí Son 37 segundos Ya la diferencia Y ahí la insistencia de Osa Bueno Casi 40 me indican a mí Unos 40 segundos Vamos a decir Bueno, vamos a ver Ahí tenemos la pancarta De los últimos 4 kilómetros Que es una zona más cómoda Para tomar una referencia Vamos a contar Pues que eran 40 segundos Un poquito antes de esa pancarta La diferencia Ahí David Arroyo Que está cursando Y al cambio de ritmo De Fabián Jecker Se está marchando Mercado Se está marchando también Hernán Buena Hora Vamos a ver Porque está ahí haciendo Un cambio de ritmo Muy interesante Ya muy duro Fabián Jecker Buena Hora Que también parece Que va a ceder Pero Mercado Que está aguantando bien La rueda del corredor suizo Del conjunto Maya Ahí sacaba la lengua Buena Hora Intentando a ver Si puede recuperar un poquito Y meterse de nuevo En la lucha por la cabeza Ahí van a girar a la izquierda Y van a tener una rampa Bastante dura Vamos a ver La pancarta Ahí tienen el cronómetro Y efectivamente Va a estar por encima De los 40 segundos La diferencia Y ahora yo creo que Osa se ha apartado ¿No Ernest? Sí, ahora se ha apartado La gente está muy abierta También pasa Járdenas Ahí del Alpe Pero teniendo a buena hora Tampoco se mueven Y hay alguien que ataca Ya lógicamente No puede esperar más Bueno, se mueve No, se mueve un corredor de Orbitel Debe ser Contreras Y ahí se va a su rueda Alberto López de Buenaño 50 segundos, eh Cuidado 50 segundos a 4 kilómetros Para el final Ahí están los hombres de Orbitel Una vez han sabido ya Que buena hora No estaba pudiendo aguantar El ritmo de Jecker y de Mercado Se estira ya rápidamente el grupo A más corredores que llegan por detrás Yo creo que es Santiblanco Botero también El colombiano del Telecom Está Garrido Está Garrido también efectivamente Y Piepoli Ahora, claro, Piepoli no puede dar ni un relevo Se corta Alexander Mó Se ha cortado Aitorosa Tiene 50 segundos La diferencia entre cabeza de carrera y pelotón A 4 kilómetros tan solo Para el final de la subida Al alto de la Cebo Que por cierto es Memorial Pedro González Efectivamente Como siempre se entregará un trofeo Aquí al final Al ganador de la etapa En recuerdo de nuestro amigo Ahí está Jecker Que además era un buen amigo de Pedro también Vamos a ver si puede conseguir la victoria el suizo O como no también Va a mi mercado El corredor del conjunto Vanesto Un joven corredor que va creciendo Ya poco a poco de cara al Tour de Francia Ahí está Cárdenas Efectivamente Piepoli Que Cárdenas se ponga ahí delante Tienen que ser más bien los hombres de Euskaltel Euskadi igual Con Alberto López de Munán Antiguo ganador aquí hace dos años Lo que pasa es que quizá aquí ellos se juegan mucho Los de Orbiteli Tienen ganas de ser protagonistas en la carrera Observen como Piepoli Ahora simplemente está atento ya a lo que está sucediendo Por eso es lo que decíamos Ornés Con el hueco que había ya El empeño de Aitorosa Sí, no No tenía Aitorosa Lo ha pagado Eso ha tenido que cortar Ya no podía aguantar mucho el ritmo También se ha cortado Pedro Díaz Lobato Ahora Quema del Olmo Aquí están ahora todos un poco pendientes A ver si hay alguien que se decide a cambiar el ritmo Ojo, ojo Que Mercado se está cortando Y eso puede cambiar la carrera Quizá de ahí también Que Eusebio podía pensar Que Mercado no estaba aún a tope Y observen como se está cortando Mercado Ya me ha dado la sensación De que Jecker era un corredor Que estaba subiendo muy bien Ya le citábamos siempre Entre los favoritos Y ojo porque se está abriendo hueco Con mucha facilidad Vamos a ver ahora Si por detrás Intenta hacer algo van esto Pero el hueco es muy grande ya Respecto a Fabián Jecker El hombre que se está marchando por delante Pancata de 3 kilómetros Ahora para el corredor Del conjunto Maya Que podría conseguir otra brillantísima victoria Después de lo que han hecho en París-Niza De lo que han hecho en Roma en día Y de lo que está haciendo aquí Sin duda vaya temporada la que está cuajando el conjunto maya Este año Ahí está el suizo Que hizo un trabajo espectacular Para que ganara Bernabéu El último día En París-Niza La dura etapa Con dos pasos por el Col de Es Y ahí puede que Parece que puede encontrar Recompensa El suizo Vamos a ver Al grupo Hay un hueco tremendo Yo creo que ya tenemos ganador de etapa Al ritmo que está subiendo No se mueve nadie Además el ritmo ha bajado Han llegado de nuevo Chema del Lomo y Pedro Yal Lovato De momento pie poli Pues que no se mueve Y por cierto una rectificación No es Aitor Quintana El corredor de la barca 2 Café Vaque que está aquí delante Que podía ser uno de los hombres Llamados a estar Si no es Gustavo Otero Hemos visto cambiar el ritmo En la parte inicial Observen como hay en el grupo ya Hay un parón muy grande Yo creo que consideran Que es inalcanzable ya Fabián Jekker Que si consigue la victoria arriba Se va a llevar la vuelta también Pues ven que hay un impas ahí Bastante grande Y yo creo que Los directores también han visto Como estaba subiendo Jekker Se habrán dado cuenta De que este corredor es inalcanzable ya Está poco de llegar De nuevo Está poco de llegar a la pancarta De 2 kilómetros Vuelve a cambiar el ritmo David Moncuti El francés del conjunto Cofidis Ahí le tienen En la general a 12 segundos Líder virtual ya Alberto López de Munay Que está saliendo bien A los cambios de ritmo También Cárdenas También Botero Y ahora Moncuti Que vuelve a estirar el grupo En la parte final de la subida Yo no sé si Piepoli Tiene piernas Para ir hacia delante O si no se ha enterado De lo de Juan Bimercado Sí, hombre Eso se hubiera podido decir No sé si te puedes fijar Si lleva auricular o no No lo sé Porque la verdad es que Piepoli Vamos a ver si podemos pasar Ahora ataca Botero Sí, efectivamente El colombiano Juan Gómez a rueda Sí, está haciendo una gran subida Este corredor está andando bien El otro ya le vimos también En Alcobendas Y ahí está el cambio de ritmo Ahora de Santiago Botero A unos 2.700 aproximadamente Para el final de la etapa Ya ha salido Gómez ahí Que estaba a su rueda Y creo que es Cárdenas, ¿no? De nuevo El que se había metido ahí Va a pasar por la pancarta de dos El cartel de dos, mejor dicho Fabian Jekker Ahora ya sí que un poquito más justo Parece El corredor suizo Del conjunto maya Pero bueno Está manteniendo bien ahí el ritmo Pues Piepoli no lleva pinganillo Yo diría Alberto López de Munán Le ha dado relevo a Botero Y está subiendo Como cuando ganó aquí Hace dos años Alguien Jekker Que el año pasado Consiguió todas las victorias En Portugal Y que consiguió su última victoria En España Hace dos años En 2001 Cuando ganó la vuelta La ciclista La Comunidad Valenciana La Comunidad Valenciana Pero él se llevó la victoria En la clasificación general Ganó la vuelta a Portugal Aquel año también Jekker Ahí se está quedando Juan Gómez Del ritmo de Botero Y de Alberto López de Munán Corredor que Ha sido aquí Por ejemplo A Asturias tercero En la subida de Arranco En 2000 Cuando estaba en Festina Ganador de la escalada Montjuic dos veces Corredor de muchas victorias Hace muchos años En el 95 Ganó un Dauphiné También la vuelta a Galicia En el 92 Cuando estaba en el Betia En el inicio de su carrera profesional Fabián Jekker Botero deja Alberto López de Munán Cuando van a pasar Las pancartas de dos kilómetros Efectivamente por delante Está el corredor de la PECOL Andrade Efectivamente Botero Que ha hecho un buen trabajo Como decía él en Colombia Nadie piense que ha estado ahí Cómodamente Jekker viene a hacer cuarto En Romandía Es decir que es evidente Que está en un buen momento de forma Fue séptimo también en Aragón Insisto Vaya temporada que va a redondear El conjunto maya Por cierto que Botero Que nos comentaba Ayer dijimos que hubo una caída En la bajada de San Lorenzo Ángel Castresana Pero hubo también una de D-Rachel Del Telecom Que tuvo que abandonar Y nos comentaba Botero Que cuando recogieron la bicicleta Le miraron el cuenta kilómetros Y había bajado A 108 kilómetros por hora En el momento que salió recto 1'33 Atención la diferencia Sobre Fabián Jekker Que está ya Muy poquito antes Debe quedar muy poquito ya Para pasar la pancarta Del último kilómetro Ahí Botero va a coger Supongo Andrade ¿No? Sí Andrade va a cogerlo Y por delante todavía Está Guitavis Arroyo ¿No? El corredor de Onzeroski Llega Botero buscando también Una segunda plaza En la etapa Y una segunda plaza Probablemente también En la clasificación general De esta vuelta ciclista Asturias Hemos usado Botero El segundo en la primera etapa De aquí Asturias Por detrás de Arrieta En la llegada a Llanes También fue prácticamente El debut de temporada Para él Prácticamente siguiendo La misma planificación El colombiano Ahí tienen ya la pancarta Del último kilómetro Para Fabián Jekker Más de un minuto y medio De margen para él Suficiente para conseguir La victoria Y para llevarse Pues casi casi Con toda seguridad La victoria En la clasificación general Mañana al final De esta vuelta ciclista Asturias En Oviedo En la etapa entre Cangas Y Oviedo Ahí con vistazo hacia atrás Ve que tiene margen Ahí además se ha subizado Un poco la subida Como pueden ver Le queda aún esa parte final Bastante dura Pero este es un tramo Un poquito más cómodo Para el corredor suizo Que recuerden Al tiempo que consiga Habrá que añadir Las bonificaciones Diez, seis y cuatro segundos Para los tres primeros No sé si por detrás Viene ya Botero Había cazado a todos O le queda alguien Por coger, Ernest No, todavía le queda Coger a David Arroyo Le queda coger a Buena Hora Y le queda coger a Juan Bimercado Es verdad, claro, claro Que quedan ahí Unos cuantos corredores Aún intercalados Cuando he dicho Que decías que he luchado Por la segunda plaza Digo, sí, sí, sí No, no, no Me he ido No, no, la verdad Es que ya se desmadra la carrera Activamente Quedan unos cuantos corredores Ahí está Botero Siempre duro Desarrollo El corredor colombiano Con el pelo muy largo Habituales en estos últimos años Y una especie de cinta en el pelo También debe ser la cinta del ataque ¿No? O hacia el pantánico o la balana Subiendo con plato grande No, no Pensaba que subía con plato grande Como hace varios años El Tourmalete en el Tour Bueno, pues va a pasar Botero A 1'15 En la pancarta del último kilómetro Efectivamente Como recordaba Ernest Quedan aún un par de corredores Para neutralizar Y ahí pueden ver en la pancarta Efectivamente como el viento Está ayudando En los últimos kilómetros Bueno, prácticamente durante toda la subida Pero sobre todo en esta zona Cuando se va hacia La zona de Leitariegos Especialmente en el valle Hacia Leitariegos Cuando se va en esa dirección Decían que es un viento Que viene del noreste Que suele soplar bastante aquí En esta zona Bueno, ya está la zona vallada Como pueden ver Fabian Jecker Va a conseguir la victoria Y va a conseguir el memorial Pedro González Aquí en la cima El corredor suizo Del conjunto maya Y va a conseguir unas diferencias Suficientes con el equipo Que tiene para mañana Poder luchar también Por la clasificación general De esta vuelta Ciclista Asturias Gran victoria para él Insisto, recuerdo Sobre todo después Del gran trabajo que hizo Para que su compañero David Bernabéu Pudiera conseguir la victoria En la última etapa De la Paris-Niza Una carrera Tanto esta Sobre todo como Romandía Han sido gloriosas Para darse a conocer Para estos corredores Ahí está Andrade también Con Botero Y con Hoy ha recuperado Andrade Ese arroyo efectivamente Y ahí se está Hasta el final de la subida Aquí muchas veces Yo recuerdo en finales En la época de Perico Contraba viento Viento de cara Les recuerdo Ir usando una carrera Aquí con un colombiano Y con un viento de cara Tremendo ahí En esta parte final De la subida Bueno, pues ya va a girar A la derecha Y se va a meter En la recta de meta Prácticamente Fabian Jecker Victoria aquí En el alto de la Cebo Va a tomar el revebo De Piepoli Tanto en la etapa Como en la clasificación general El corredor suizo Del conjunto maya Ahí se derrándose el mayot Ya para celebrar El éxito conseguido El corredor suizo Afincado en Alicante Fabian Jecker Ganador En el alto de la Cebo Gran victoria Sin duda Para Fabian Jecker Vamos a ver La segunda plaza Ahí viene Juanmi Mercado Que al final parece Que ha aguantado bastante bien Después del mal momento Que ha tenido Se va a colocar también Segundo En la clasificación general Juanmi Mercado Se va a llegar Vamos a ver 23 segundos A 4 segundos Hay que añadirle Se va a colocar a 27 segundos En la clasificación general Y ahí va a llegar Buena hora Tercero Que va a entrar A 35 segundos Hay que añadirle 7 segundos Serán 42 segundos En la general Así pues el podio De momento que va a quedar Con Jecker primero Mercado a 27 Y buena hora En tercera posición Ahí viene ya Santiago Botero Que va a conseguir finalmente La cuarta posición Vamos a ver Con cuánto tiempo ha perdido Algo más de un minuto Se le va a escapar al final A Botero En la cima Del alto de la Cebo Está llegando ya El colombiano Recta de meta También para él Y al tiempo que haga Hay que añadirle 10 segundos 1.16 1.26 Se va a colocar cuarto Ahí llegan Arroyo y Andrade A 1.24 No, perdón Sí, a 1.24 Ha llegado también Notal Ahí está Cárdenas Ahí está Notal Y Santi Blanco también Que entra en este momento En la línea de meta Así pues el podio De la carrera Que va a quedar Con Jecker Líder Mercado a 27 segundos Y buena hora A 42 segundos Muy probablemente Se va a hacer ya El podio definitivo De esta vuelta Ciclista Asturias Entra ahora Daniel Atienza A 2.02 Chaurre Que llega ahora A 2.05 Y ahí está Piepoli Al final también Ha causado el esfuerzo Entra también ahora A Juan Gómez Que es una buena etapa También El corredor del conjunto Lapecol Este es Igor Pugachi Esmoldavo del conjunto Saeko Que entra a 2.23 Y ese es Oleg Rodionov El corredor del conjunto Locomotive Bueno pues La etapa que ha acabado Con casi 25 minutos de adelanto Unos 22 minutos de adelanto Al final En la carrera Con el tiempo marcado Por este corredor Fabian Jecker Recuerden que el Maya Había conseguido Había conseguido hasta ahora 15 victorias Décimo Sexta victoria ya Para el conjunto Maya La verdad es que Se eliminamos al Saturn Que es el equipo Que más gana Pero bueno Consigue muchas victorias Fuera de Bueno En un calendario Más pobre Digamos ¿No? Como es el calendario El calendario americano Tan solo el Fasa Bórtolo Y ahora sí que Lleva ya algunas victorias más Gracias a las conseguidas Por Petaki en el giro Hasta ahora con 22 victorias El conjunto Fasa Bórtolo Y el Maya es segundo Ya con 16 victorias Qué gran temporada Esta Telecom Que lleva ya 14 victorias También Pero bueno Qué grandísima temporada La del equipo de Seferino Fayan Jecker Ganador de esta etapa Entre Café Stosca Y el Santuario del Acebo Nuevo líder Y probable Probabilísimo ganador De esta vuelta a Asturias Mañana en Oviedo Por supuesto Señoras y señores Les invitamos al podio Sigan llorando Enseguida 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 Comenzamos En esa Telecom La del equipo de Seferino Madre de esta Siglos y siglos de historia Años y años de arte De cultura Y día a día Un gran ambiente En las calles de Oviedo Comercial Gastronómico Siempre entrañable Ven a Oviedo Una ciudad Para recordar Quizá nunca hayas pensado Todo lo que Cajastur Está haciendo Por los dos Tú lo haces posible Cajastur Es obra de todos En ocasiones Las imágenes valen más que las palabras Oviedo Milano Saturn americano Los equipos que más han ganado Y a qué nivel A qué nivel En París Miza En Romandía Ahora aquí En la Vuelta a Asturias Evidentemente También han ganado carreras En Portugal En Algarve En Mosquiteiros En la carrera también En la Femmichu Han conseguido muchas victorias Pero Sobre todo ya Esa consolidación Del equipo A nivel internacional Disputando las carreras Del Tour de Francia Mira un poquito el Tour A la hora de decidir La Guardia Jekker A 23 segundos Mercado A 35 Buena hora A 1'15 Botero Y a 1'23 Ha llegado David Arroyo Ahí le tienen En el pódium Al corredor suizo Que no ganaba En España Desde 2001 Cuando gana la general También de la Vuelta Ciclista Valencia Un momento muy emotivo Para él Porque como les comentaba Hace muchísimos años Ya que vive en Alfaz del Pi En Alicante Y lógicamente Se siente ya muy integrado Ahí a esa tierra El corredor suizo Del conjunto maya Que todo el mundo Señalaba ya Como uno de los hombres Importantes también De cara a la clasificación General De esta Vuelta Ciclista Asturias Teniendo en cuenta Que venía a ser cuarto En Romandía Fue tercero Fran Pérez Que ganó dos etapas Y él ocupó la cuarta plaza En la general Insisto Que gran trabajo hizo El último día En París Niza Para que su compañero David Bernabéu Que el año pasado Hice una gran etapa Aquí Pudiera Conseguirse un gran triunfo El valenciano Actualmente En las filas Del conjunto Del conjunto maya Es la primera victoria Evidentemente De esta temporada Para Fabian Jekker Recibiendo unos cuantos regalos También Un jamón Para el corredor Del conjunto maya Creo que Ernest Tiene algún protagonista Ya Estamos aquí Al lado de Coldo Hill Que acaba de llegar Ahora reventado El corredor de Onzerowski Pero te pones líder De la montaña Era la estrategia Antes de salir Coger los puntos Y subir como en Mallorca Como líder de la montaña Sí, bueno Hombre En principio Habíamos salido con la idea De mandar gente para adelante Pues por Joseba Y así La llegada Y a ver que tal le podía ir Y bueno Al final pues ha bajado Y bueno Había que estar valiente Había que intentarlo Y sabía que llegando aquí abajo No iba a hacer nada Porque estos días Ya me había dejado Bastante duros para atrás Ayer sobre todo Sí Y bueno Una gran etapa Con David Arroyo Y tú trabajando ahí delante Muy bien La verdad que todo el equipo Muy bien Porque hemos estado trabajando Muchísimo toda la vuelta Hizo mucho todos Y bueno Pues Arroyo se ha puesto Quinto de la general Yo por la montaña Y bueno Yo pienso que un poco de No lo hemos ganado Sí Por nada A recuperar Gracias Gracias Tiene el momento En que le entregan ya Al mallot amarillo También el mallot de líder A Fabian Jecker Recuerden que Bueno Esperando siempre La confirmación de los jueces La general va a quedar Con Mercado A 27 segundos Y buena hora A 42 segundos Cuarto va a ser Botero Y quinto efectivamente Como decía Coldo Gil Se va a colocar David Arroyo Ahí van a entregarle también Ahora el memorial Pedro González La verdad es que es un orgullo Para todos nosotros Que aquí en su tierra Sigan acordándose de él Y hayan instaurado Ese Memorial Pedro González Aquí en la cima Aquí en la cima Del alto De la Cebo Ahí tiene la general A 27 segundos Mercado A 42 Buena hora Va a ser cuarto Botero a 1'26 Si no me he equivocado Y Arroyo Y Arroyo A 1'34 Van a ser las 5 primeras posiciones Después de esta gran etapa Ahí tiene a nuestro compañero Carlos Cuesta El productor de esta vuelta Entregándole el premio Como ganador Del memorial Pedro González Al corredor suizo Del Maya Fabian Jekker Vamos a ir viendo Ya que han llegado Tan pronto Un poco lo que ha sido El resumen De lo que ha sido La etapa de hoy El control de firma Esta mañana En la fábrica De cafés Tosca Los corredores Que iban llegando Allí al control Con Santiago Botero Que ha acabado siendo También Uno de los Animadores De la etapa Nuestro Amigo Juan Mario Guajardo El speaker De tantas vueltas Ya Aquí en España Y el Corte de cinta Que se realizaba A las 12 y media Cinco minutos más tarde Se daba ya la salida Lanzada Como decíamos Con viento a favor En En los primeros kilómetros Hasta llegar a Cangas Lo que ha hecho Que se Hiciera tanto tiempo Se ganara tanto tiempo De adelanto Respecto A la llegada Ahí estamos viendo ya De nuevo La parte final De la subida Con los hombres De Del Maya Y de Y de Banesto Que habían trabajado Muy bien en el llano Y eran protagonistas También de la carrera El intento de Íñigo Chao Reao Que Lo ha probado Desde lejos Pero no ha podido Al final Mantenerse con los mejores Buena hora Ya que sufría Por el ritmo de Jecker Aguantaba un mercado Pero poco después Ya ahí en esa zona Ha cedido El corredor Granadino Del conjunto Vanes Se ha marchado Por delante Jecker Se movía por detrás También Santiago Botero Iba alcanzando Algunos corredores Recuperando terreno Y al final ya Victoria como decíamos Para Fabián Jecker Aquí en el Acebornés Estamos aquí al lado De Fabián Jecker Bueno Felicidades Etapa Liderato Sensacional Estoy muy muy contento Porque después Toda la temporada Que hacía Muy muy buena Pero me faltaba Una victoria Y hoy con la victoria De aquí De Acebo Y encima Con una etapa Tan dura Y creo hoy Ganaba el más fuerte Y ganaba yo Has visto que tenías Que irte con mercado Y cuando flaqueaba Irte solo Pensaba que la táctica De Paneste Va a ser Arranca mercado Y Piepoli Va a controlar Todo atrás Porque todo el mundo Está mirando a Piepoli Y yo tenía ojo Y fue con mercado Y pescaba A cuatro kilómetros Arrancó Y pensaba Venga ahora O nunca Y gracias a Dios Que le ama Gracias y felicidades Muchas gracias A la opinión Desde el ganador De la etapa Y bueno Muy probablemente Futuro ganador De la vuelta Y ven que va a llegar Ahora también Carlos Turren Que mañana Puede tener una buena opción Bien Pues vamos a dejarles ya Recuerden que mañana Estaremos en Oviedo Para ofrecerles El final De la última jornada De esta Vuelta Ciclista Asturias Nada más desde aquí Buenas tardes De la última jornada